¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suelto! ¡Suelto! Si tú te la tocas a mí, te la toco... Ay, yo te la coloco... Dejate abuso que contigo no me enrolo. Ni en la familia que te iba a bajarle el plomo. Y cada vez que te la doy tú conmigo te reprendes. Dime si te vas, si conmigo tú te vienes. Mamita, no seas malo y dame lo que quieres. Dime si te vas, si conmigo tú te vienes. Mamita, píntame el arroz y tíramela, vente. Dime si te vas, si conmigo tú te vienes. Te voy a ir con todo, dale, dale, que eso te contiene. Dime si te vas, si conmigo tú te vienes. Vamos a emarrarnos como pan con mantequilla. Dale chiquilla pa' que tú veas lo que vamos a hacer. Muérdete la boca, soloca, coge lo que te toca. Pa' que tú veas lo que te voy a meter. Me encanta cuando tú bailas, como te mueves, mami. Tú estás pasada y siento que cada vez que tú me miras. Tú y tus amigas se tocan. Esta noche quiere fiesta. Patricia, se está haciendo la turista. Y el aire, nuestra caña ya reparte. María, por Dios, la cosa está creando. Esta noche quiere fiesta. Patricia, se está haciendo la turista. Y el aire, nuestra caña ya reparte. María, por Dios, la cosa está creando. Y cada vez que te la doy, tú conmigo te reprendes. Dime si te vas, si conmigo tú te vienes. Mamita, no seas malo y dame lo que vienes. Dime si te vas, si conmigo tú te vienes. Mamita, no seas malo y dame la ron y tírame la verde. Dime si te vas, si conmigo tú te vienes. Dime si conmigo tú te vienes. Dime si te vas, si conmigo tú te vienes. Pa' to' los loquitos a la loca Y pa' to' a mi gente Mami, esta noche lo que estoy pa' party, pa' fiesta Anda, dime si te va en esta Es que mamita, yo soy Miki, tú eres súper repartida Anda, dime si te va en esta Pa' que tú estás, si lo que quiero es que te diviertas Anda, dime si te va en esta No te da el abuso, conmigo no te da la cuenta Anda, dime si te va en esta Y cada vez que te la doy, tú conmigo te revientes Dime si te va, si conmigo tú te vienes Mamita, no te amales, dame lo que vienes Dime si te va, si conmigo tú te vienes Anda, quítame la ron y tírame la verde Dime si te va, si conmigo tú te vienes Con todo, dale, dale, que eso te conviene Dime si te va, si conmigo tú te vienes Trabajando con Cupido Pro T.C. Kiki Foscho Neville La Music, cabrón Doble L. Studio T.C. Kiki Foscho T.C. Kiki Foscho T.C. Kiki Foscho T.C. Kiki Foscho